Bienvenidos al vídeo de hoy, donde te voy a enseñar cómo instalar una tarjeta gráfica y además te voy a enseñar a solucionar el problema de tener activados los gráficos integrados junto con la tarjeta gráfica en una placa base relativamente moderna. Bien, lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrir el ordenador. En segundo lugar tendremos que traer nuestra gráfica, no es muy complicado. Veremos dónde va colocada que es en la bahía PSI Express de 16 pines. Aquí la caja tiene un tornillo incluido para atornillar la gráfica. Quitamos el protector y es tan sencillo como encajarla en la bahía y que haga clic. Y donde veis esta flecha tenéis que poner un tornillo para asegurarla. Aquí lo veis. Volvemos a darle energía al ordenador y le damos a encender. Como vemos la gráfica por lo menos se enciende y tiene corriente. Y como vemos ya tenemos señal de vídeo. Lo primero que vamos a hacer será instalar los drivers de NVIDIA. Tenéis el link en la descripción. Para la gente que tenga dos pantallas y quiera tener una en la placa base y otra en la tarjeta gráfica, para esto vamos a reiniciar y darle a F2 muy rápidamente o la configuración que tengáis en vuestra vídeo. En este caso es una ASUS y probablemente por esto estés en el vídeo. Bien, lo que tendremos que hacer será entrar en el modo avanzado y darle a configuración del agente del sistema. Una vez aquí dentro, configuración de la tarjeta gráfica. Los gráficos integrados tendremos que habilitarlos en la opción multimonutor. Ahora nos saldremos y guardaremos los cambios. Y al reiniciar, como veremos, tendremos dos pantallas. Una en la placa base y otra en la tarjeta gráfica, como estáis viendo justo aquí. Nada, cerramos el ordenador y estaríamos completos por la instalación. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya sido de utilidad. Si es así, deja un buen like y un comentario. Y nos vemos en el próximo fotograma.